Bien, hola, ¿qué tal más periodistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal Vamos con la noticia de hoy, noticia de Inda Que yo me puedo llegar a creer No es ninguna locura porque este periodista Inda dice esto La cúpula del Real Madrid alucinó con la alineación de Ancelotti en el derbi No gustó nada y si sigue por ese camino Ancelotti va a acabar bastante mal, ¿no? Veremos a Ancelotti que hace esta temporada Depende de lo que haga, pues el Madrid le hará renovación o no Pero con espectáculos como hizo Ancelotti en el derbi Pues no ayuda mucho, ¿no? Es una alineación que fue de árbol de navidad Era jugársela mucho, le salió mal Es así, señores Sé lo que toca Así que esto me lo puedo creer perfectamente esta información Sinceramente No es la primera vez que hace cosas raras en partidos grandes Recordar poner a Madrid casi de 9, ¿no? Fue en un clásico donde perdimos 0-4 Así que muy bien Ancelotti en hacer cosas extrañas en partidos importantes Muy bien La verdad es que no sé qué le pasa Que hace cosas en ese tipo de partidos Hazlo en otros Como contra las palmas Pero en partidos así más complicados Ancelotti, tranquilízate Sebastro No se llama Ni No se